Bueno, que os quiero contar que os he escrito algo He escrito algo He escrito algo que Yo puedo catalogar de Realismo, realismo mágico Una fantasía Absoluta, desde luego Y que Se ha hecho realidad Se ha hecho realidad en muchos aspectos En otros no tanto, pero Yo creo que al fin y al cabo Lo importante es la intención Así que os lo voy a presentar ¿Vale? Lo tenemos aquí Sí Es mi agenda para octubre Bueno, hola vigilantes Soy Ersla, bienvenidos al Teatro Watchers Y hoy os traigo las novedades del mes de noviembre Si llevo unos 10 minutos grabando Entre que me he cambiado de ropa Y he hecho las tonterías varias que hago yo Para empezar a grabar y tal O sea, yo llevo un tiempo calentando Vos de no haber hablado con nadie en todo el día Ese tipo de cosas La cuestión es Creo que me compromiso con el canal Estaba decayendo A marchas forzadas Y no voy a prometer nada Haré promesas ya cumplidas Y vamos a seguir adelante Intentando llevarlo lo mejor posible Por una parte no siento mucho Porque realmente La única que se ha comprometido con esto He sido yo Pero a vosotros parece que os mola Tener los vídeos ahí Y me da un poco de pena No poder cumplir mis propios plazos Pero en lo que cabe Hay que elegir Hay que dar prioridades Y es un poco lo que hay Hoy vamos a hablar de las novedades Del mes de noviembre Algunas de ellas Ya las he podido catar Novelas bastante interesantes Bastantes reediciones La visita de Leipardugo a España Que obviamente Hidra Editorial Se va a poner al máximo A tope Con lo que es la experiencia Para el lector La librería es la nueva edición Con las últimas portadas Que se publicaron Hace creo que Un año y medio Dos años En Estados Unidos Y luego Algún otro descubrimiento Bastante interesante También está la reedición De Dune El clásico De ciencia ficción Que lo reedita Nova Y nada Vamos a meternos en materia Porque os estoy contando Os estoy sacando el jugo Del vídeo Antes de empezar La primera novela De la que os voy a hablar Se ha convertido En una publicación Bastante especial La gente De la que Suele escuchar Opiniones Ya estaba pendiente De esta publicación Que estaba diciendo Cosas interesantes de ella La editorial Contactó conmigo Para que la leyera Y la reseñara Antes de su publicación Sale a librerías El día 4 de noviembre Y se trata de Ciudad de Jade Que publica La editorial Insólita En una edición De Tapa Holanda Con Solapas Es una novela Que como os digo Yo he tenido oportunidad De leer Y por supuesto Os la voy a recomendar Muchísimo Porque me ha encantado Por diversos aspectos Que ya os detallaré Más adelante Y de momento Pues os presento Su fantástica y verde portada Que obviamente Yo siendo una persona De verdes Pues me parece Muy entretenida En general Tiene ese tinte Mafioso De gángsters Y de luchas internas Y políticas Pues llevando A los poderes Y a los superhéroes Y a los ninjas A un nuevo nivel Ya sabéis Con ese punto de vista Muy nipón Que rompe totalmente Con el esquema Habitual Que tenemos De este tipo De historias Y nada Os os recomiendo mucho Ciudad de Jade De Fondalí Que estará a la venta El día 4 de noviembre De la mano De Insólita Editorial Bien El día 7 de noviembre Es el día en que Nova lleva a librerías Dos novelas En este caso Como os decía al principio La reedición En tapadura Con sobrecubierta De Doom La novela De Frank Herbert Que bueno Que todos conocemos Tengo un ejemplar De esa novela Desde hace años En mi colección Junto con los ejemplares De Asimov Que bueno Llevo muchos años Queriendo leerla Pero al final Siempre voy posponiendo Porque siempre estará ahí Literal Y creo que Seguro que hay alguna adaptación Por ahí De la que no me he enterado Que el hecho De tener la oportunidad De tener esta edición Un poquito más elaborada Es fantástico Para aquellas personas Que les gusta tener En exposición Todas sus novelas Favoritas Así que os animo A que les echéis Un vistazo Si sois de los que Tenéis veneración máxima Por vuestra estantería No, no, no Yo no Yo soy un poco Otro pego Otra novela Que lleva también A librerías Este mes de noviembre El sello nova Es Legión Esta colección De los tres relatos Que componen La trilogía Sobre Stephen Leeds De Brandon Sanderson Legión Es un relato Que yo ya leí Hace muchos años Creo que fue Lo primero El primer contenido Que leí De Brandon Sanderson Hace cinco Seis años Aproximadamente Fue una de las primeras Publicaciones De sello fantasy En su colección De Legión Y el relato De El alma Del emperador Que me gustó mucho Porque vi La capacidad Que tenía el autor Brandon Sanderson De cambiar de registro De una forma Pues muy drástica Y aún así Seguir funcionando muy bien En un estilo muy propio Y con esta colección De relatos Sobre las muchas vidas De Stephen Leeds Pues entramos un poquito más En lo que es ese personaje Y en cómo funciona Stephen Leeds Es un investigador Privado Capaz de Transmutarse En numerosas Personalidades Y por ello La portada Es especialmente Representativa Muchos conocen Ya esta historia Y esta es Una reunión De estos relatos Un volumen Para aquellas personas A las que realmente Le gusta el autor Y le gusta Cómo desarrolla Sus personajes Creo que Este es un libro Del que Se aprende muchísimo A trabajar personajes Y también se aprende muchísimo Del autor Creo que es uno de los Recursos más valiosos Que tiene Brandon Sanderson Con su obra La verdad es que A mí me gustó mucho Y me conquistó bastante Esta novela Obviamente voy a beber café También entre la mano De Hydra Editorial Llega a librerías El rey marcado De Leibardugo Como os decía La última novela En estrenarse De la autora Llega a España Junto con La visita De la autora Por supuesto Muy apropiado todo Para que Te hagas con el libro Pasas unas navidades Estupendas Conozcas a la autora Te lleves una firma Y si Dios quiere Le de dos besos El rey marcado Es una novela Que obviamente Ha despertado mucho furor Y ha despertado Muchísimas Opiniones Grandinocuentes Sobre la novela Y no creo que Lleva O sea No creo que Nos llevaremos Ninguna decepción A la hora de encontrar Una novela Muy propia De Leibardugo Espero que en este caso Sea una de esas novelas Que da un pasito Más allá En la evolución De la autora La evolución del universo Que está creando La autora Alrededor de sus novelas Y creo que ya se desarrolla Muy bien Ese terreno Un poco medio Entre la literatura juvenil El young adult Y tirando a fantasía Un poquito Ligerita Y creo que A ese momento La he estado haciendo Muy bien Finalmente Aunque me hubiera gustado No terminé De leer La biología De seis de cuervos Por No sé Porque al final No me ha surgido Pero tampoco he terminado Absolutamente Nada más De la autora La trilogía De sombra Y hueso Finalmente Nunca he terminado La tercera entrega Aunque sí que me gustó El marco general En el que la autora Lo planteaba Me gustó la magia El sistema estaba bien Y la trama Era bastante interesante Tampoco era muy descabellado Tampoco era muy descabellado O sea Todo era trama Bastante política Había bastante acción Y en general Estaba muy bien Pero nunca termina De ayudarme A terminar nada Así que Como no me motiva mucho Pues al final Nunca termino Nada de ella Una pena En general Espero que Disfrutemos todos Aquellos que nos decidamos Hacerlo de El rey Marcado Esta nueva novela De Leibard Hugo Minotauro continúa En su labor De reeditar toda la saga Con esta nueva Motivación de portadas Que la verdad es que He visto la portada Y me ha gustado muchísimo No sé Me ha gustado mucho La portada No sé si os fijaréis En la imagen Del cuerno En cuantos detalles Incluye No sé Y me ha gustado mucho La ilustración De las portadas Como habéis comentado Es una saga Que tiene En español Que tenía en español Hasta 20 ejemplares Porque se duplicaron Ediciones En las ediciones Se partieron por la mitad Y al final Se quedó una saga Especialmente extensa Y con esta nueva Reedición Van a hacer como En las ediciones Estadounidenses En las que había 10 novelas Cada una Con su tomo único En vez de dividirlas Por la mitad Y con eso Se revitaliza Una saga Que lleva Varios años Fuera de librerías Con la Con el motivo De su adaptación A una serie Pues para Recuperar un poco El tirón Que ha dejado Colgado a medio mundo Después de Juego de Tronos Eso es lo que he entendido De todos los comentarios Que me habéis dejado Así que Gracias por informarme Si no tengo que hacer Lo de sola ¿Me sigue demandando La atención a la saga? Sí Pero como me habéis Ido comentando y tal Tampoco me estoy perdiendo Nada extravagante Pero que es una de esas Sagas clásicas Porque merece la pena leer Si voy a hacer una adaptación Perdóname Pero esto va a pasar Como con El Señor de los Anillos Y Juego de Tronos Los que veis la adaptación Pero al final No es la saga De diez libros A menos que te guste Tanto, 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 tanto Que quieras saber Qué se escribió Cómo se escribió Y dónde están las diferencias Así que Ya veremos Bien Otra Otra novedad Que llega a leerías Durante este mes de noviembre También esperada Y lógica Es la segunda entrega De El Príncipe Cruel De Holly Black En este caso El Rey Malvado La segunda parte De la novela De Príncipe Cruel De Holly Black El Rey Malvado A mí es que Yo cuando descubrí El título De la tercera entrega De esta trilogía Me pareció maravilloso Porque yo soy fan De El tema de los títulos Trípticos O sea, me encanta Ya que haces una trilogía Que casen los títulos Que mole lo que dices Con los títulos Porque si no No tiene tanta gracia En fin Que me gustó mucho El tríptico De la trilogía De los títulos De la trilogía Pues al mismo nivel Que el de Mentes Poderosas Me pareció Pues muy apropiado Y me gustó mucho El juego Que daba la autora Con ello En general Creo que está siendo Una trilogía Muy entretenida Es cierto que la autora Sorprende bastante Con los personajes Que es donde está Un poco pues La novedad De la historia Hydra Que se está Se está coronando Este año También Y por último Llega también A librerías Durante este mes De noviembre Concretamente A final de mes Una nueva entrega De la autora Medio Carafor En este caso De la mano De Nocturna Editorial Llega Bruja A Capa Que es una novela De corto Un poquito más Juvenil Un poquito más Light De esta autora También marcada Dentro del contexto Muy parecido A quien teme a la muerte Que publicaba Cronautas Hace unos meses Pero con ese tinte Un poquito más Experimental Y autocontemplativo Que tiene Vinti Fantástica Por una parte Fantástica noticia Que siga llegando Esta autora A España Y que lo haga también Desde el sello Desde la editorial Nocturna Que tiene Una amplia experiencia En novela Juvenil Y que además Pues va a reclamar Muchísimo público Para la novela Para la autora Para que se vaya a conocer Y la gente Sigue experimentando Con títulos Un poquito más duros Como puede llegar a ser Quien teme a la muerte Que Uff O sea Fuerte Y a la vez Un poco dar a conocer Un poco Esta forma Este formato Esta forma De contar las historias Tiene Tiene tus estudios En clase personal Son autoras Que tienen un carácter Muy personal Y por lo tanto Te tienes que hacer Un poco con ellas Sobre todo Porque Estamos tan acostumbrados A cierta homogeneidad A la hora de contar Las historias En ciertos aspectos Y cuando nos sacan De esos parámetros Estamos un poquito Descontrolados Que a mí me pasó mucho Cuando leí Por primera vez La quinta estación Y lo he vuelto A notar Cuando lees Registros Totalmente distintos Se nota mucho Esa diferencia Es refrescante Te despierta Interés Y es muy interesante Ver que eso se va Que van pulando Nuestras librerías De novela juvenil Y de muchos otros Registros En estos términos Y eso me ha parecido Muy interesante Así que genial Y luego Como os decía Al principio La editorial Hidra Va a sacar Una reedición De la trilogía Del sombra y hueso Con las portadas Que utilizaban Que publicaron En Estados Unidos El año Creo que se me fue Fue el año pasado O al principio Es el año pasado Lleva ya un año y medio Esta nueva Este nuevo formato Esta nueva edición Y también van a sacar Por supuesto Los cofres De las trilogías Que vienen en diciembre Que la cosa está Pues muy de Cofre de trilogía Yo el que no he visto Todavía es el cofre De la trilogía De Victoria Schwab Que he visto Cosas bastante interesantes Previas a publicar Y con la temporada De navidad De acercándose Pues todos Los títulos Están ya planteados En realidad También tiene un par De títulos Bastante interesantes En general Por corte general Pero que no han pasado Mi umbral De llamativo O sea No han llegado Al mínimo Igual que también Pasa con Destino Y con Planeta Que tiene algunas publicaciones Que bueno Que sí Que me llaman la atención A siempre Light Pero que no llegan Al nivel de Lo que realmente Me apetece Y eso Es lo que os Creo que ha sido Un año bastante completo Se han revitalizado Muchísimas Ediciones antiguas Hemos visto Bastantes reediciones Hemos visto Bastantes publicaciones Nuevas Pero sobre todo Hemos profundizado Bastante en autores Que ya se estaban Publicando en España Y creo que Una buena conclusión Para las novedades De este año Veremos Que nos depara El 2020 En cuanto a novedades literarias Ya sabéis Que la novela de género Se está revolucionando Últimamente Y yo creo que Vamos a ver Ampliado un poco El mercado nacional Y Latinoamérica No sé por qué Me da la sensación De que va a haber Mucho traje Y mucho movimiento Entre los autores Latinoamericanos Y nacionales Durante el próximo año No sé si Me anime a contaros Que viene Durante el 2020 Hay unas cuantas Novedades Bastante interesantes Ya anunciadas Como son La publicación De la segunda parte De Escuadrón De Brandon Sanderson La última entrega De la saga Malaz El Lío Estruido Y alguna que otra Publicación Así Muy jugosa Estamos todos esperando Y supongo que Va a entrar Dentro de lo De la norma Dentro de lo normal Y eso es todo Contadme abajo Vuestras impresiones Que no me vais a perdonar Durante este mes De noviembre Y Nada Como siempre Y en esta ocasión Más que nunca Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos En un próximo vídeo Más tarde O más temprano Siempre habrá Un próximo vídeo Más tarde Gracias por ver el video